mis corazoncitos ansiosos como estamos el día de hoy miren este vinimos un ratito a un parque que está por aquí por donde vivimos a que lucas este pasea un poco estábamos planeando según este yo ir a visitar a mi mamá íbamos a ir para el rumbo donde vivía antes pero resulta que pues este mi hermana va va a venir a visitarme entonces pues le dije a mi esposo vamos este nada más a que lucas pase un ratito al parque y así mientras ella llega y este parquecito está bien está bien lindo a mí me gusta me gusta mucho por su cascadita ahorita se los voy a enseñar este y el clima está súper súper agradable no necesitas ni sudadera ni nada está está muy linda las temperaturas miren ahorita les voy a mostrar andan hasta en sus kayaks déjenme les muestro lucas ya ya está ahí listo metido en el agua ya estaba desesperado por meterse ay lucas miren nada más es lo que le encanta miren por allá están los patitos y allá están los los lanchitas o kayaks no sé cómo les digan miren y allá está la cascadita que cae ahorita nos vamos a acercar un poquito más allá nada más que lucas pues él está contento ya saben que le encanta meterse al agua sobre todo donde puede nadar pero ahorita creo que andaba muy sediento por todo ahorita volver a puro perro mojado de lucas ay qué rico anda contento miren ahorita se va a llevar a mi esposo a nadar también a lo arrastra ay lucas miren nada más él anda contento ay lucas es muy man que creen mañana es su mañana es su cumpleaños de lucas vamos a ver que le que le regalamos 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 un pastelito o que va a cumplir su primer añito ya un año lucas ya pasó el tiempo miren ahorita va a salir bien pesado ya no va a poder caminar ay no miren ya cómo está el el parquecito ya con demasiadas hojas en el piso ya se nos viene el otoño todavía no estamos en otoño verdad o si miren aquellas personas están disfrutando ya de su de su sabadito rico descansando ahí esté contentos en el río este parque es muy muy grande demasiado grande tiene también el tiene un puentecito que cruza que ya es así como bien viejito como el de las movies que hasta rechina pero la verdad es que yo pues no no me animo a meterme por ahí no vaya a ser la de malas y ahí me caiga lucas vente por acá no miren miren ahí ellos divirtiéndose en sus en sus kayaks se ve lindo miren por acá siempre la naturaleza es linda muy bonito todo esto miren la cascadita creo que andan hasta pescando sí ahora tiene más más agua este este río este vinimos antes de que nos mudáramos aquí cuando andábamos viendo lo de la casa y todo ay los patos los gansos digo este y trajimos a lucas aquí a este parque y había menos tenía menos agua hoy hay bastante tiene bastante agua miren ay pero lucas se encarrega cuidado sí pues sí es que a lucas le encanta estar ahí metido en el agua y a mí pues me gusta me gusta andar aquí en en todo esto y este me gusta porque tiene su cascadita bien bonita miren allá creo que anda déjenme bajo por aquí pueden creer que aquí también hay este caracolitos conchas a ver ahorita no estoy no estoy viendo nada de caracoles ni conchas pero la otra vez sí sí encontré ahorita si encuentro no les muestro a mí que me encanta colectar caracolitos pero ahorita no no estoy viendo nada miren me quiero acercar para que vean la la cascadita qué linda qué linda se mira más que no quiero que lucas se vaya a sacudir si no me va a dejar pero sí toda mojada miren qué bonita vista demasiado linda miren el ruido de las cascadas ya para allá no sé qué continúa miren la agüita se mira clarita quién sabe hasta dónde de este este río también te puedes meter hasta allá donde está la cascada y andar en esas piedras imagínense ahí sin zapatos sintiendo el agüita de la cascada quién sabe si si hay muchos peces aquí andan este pescando quién sabe miren miren Lucas ay Lucas me encanta verlo cómo 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 está contento bueno chicos ahorita les grabo un poquito más ese es el puente que les digo que que parece de movie que se mueve este bastante ahorita voy a voy a meterme por ahí a ver qué a ver qué tal a ver qué tanto suena ese ese puente se ve medio espantoso pero vamos a vamos a experimentar que se ahí está qué se siente ir en un qué se siente ir en el en el puente este ¿verdad Lucas? ay Lucas pero Lucas se desespera Lucas no sabe lo que es irse despacio oh my gosh oh my gosh miren guys miren cómo se ven las las maderas ay no no lo muevas así miren chicos lo bueno que lo bueno que no está honda la agua miren oye si vamos o no porque ya se pasó Lucas pues nomás vamos al puente y nos regresamos no vamos a cruzar para allá porque Charlene está acá miren Lucas va cauteloso dice ay qué es esto es que se mueve bien feo se mueve esto pero pues hay que hay que cruzar hay que cruzar el puente para ver qué qué es lo que sucede de repente se siente así como como rarillo ir aquí ay miren hasta las maderas se les mueven miren pero el agua no no se ve tan no se ve tan honda y está libre porque se ve clarito para se ven las piedras las piedras ahí ¿estás asustado Lucas? ay miren cómo camina Lucas dicen ay por aquí está como raro como que pisa y se y se hunde oh dios mío y ahorita tenemos que pasar de regreso porque pues de aquel lado dejamos el carro nada más vamos este aquí de este lado a ver qué dice Lucas qué bueno que ya llegué iba muy cauteloso iba muy cauteloso el muchacho miren está muy 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 grande este este parque la verdad miren ya quedamos de este lado chicos ahora ya vamos vamos cruzando de de regreso el puente miren miren este puentecito ay cómo se mueve y mi esposo lo mueve hasta más de adrede wow me falta demasiado para llegar a aquel lado pero ya como que me gustó la primera vez no no quise este subir yo dije no 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 vaya a hacer que esa cosa se rompa y luego porque si se siente así como de que está muy muy viejo como que se va a romper que las maderas se mueven pero no gracias a Dios llegamos con bien a esta área ok chicos ahorita les grabo un poquitito más hola mis corazoncitos ansiosos cómo estamos el día de hoy buenos días miren pues este es tempranito ya fuimos este Lucas y yo a caminar un ratito y ahora este pues voy a caminar descalza un ratito aquí en el aquí en el pasto dicen que eso de caminar este en el pasto descalza o o en la arena en la tierra que es muy beneficioso para nosotros nos libera de todo ese estrés de esa ansiedad este pues vamos a vamos a intentarlo este un par de días a ver cómo vemos los resultados verdad hay que abrazar el árbol también ya saben que dicen que pues este nuestro cuerpo guarda mucha mucha energía de todos este los aparatos que tenemos conectados en nuestra casa como por ejemplo el cable de la de la este cómo se dice de la licuadora del refrigerador de la computadora todos esos cables que uno a veces este tiene pues durante todos los días conectados dicen que eso este atraviesa nuestro cuerpo y nos deja mucha mucha energía y por eso luego andamos muy muy estresados y todas esas cosas entonces dicen que abraces un árbol camines descalza y eso va que ayuden a liberar todas esas energías malas de nuestro cuerpo entonces pues chicos aquí les voy a hacer la demostración vamos a caminar en el pasto un ratito y abrazar el árbol un par de días a ver cómo nos va ok vamos a empezar ya yo estoy descalza este vengo a caminar y me encanta ya estoy aquí un ratito aquí ahora pues me toca a mí caminar un ratito aquí en el aquí en el pasto para pues sacaré todo ese estrés todas esas malas vibras desde mi cuerpo abrazando el árbol así llevándonos un buen rato este va a ayudar a a quitar toda esa mala energía que tenemos en nuestro cuerpo te siguen y verán este yo por eso pues ahorita estoy abrazando mi árbol los vecinos me están viendo antes diría esta loca que pero bueno es por mi bien no me importa lo que diga la gente ¿está chicos? así debemos de pensar no importarnos lo que diga la gente sino hacer nuestro nuestra propia pues para que nosotros estemos bien ¿no? para ayudarnos no importa lo que lo que diga la demás gente siempre pues pensar en nuestro bienestar sin importar lo que digan los demás porque pues nosotros somos los que nos sentimos mal y entonces es lo que nosotros queremos estar bien ¿no? la demás gente es que ella no entiende nuestro nuestro sentir no entiende nada de lo que nos pasamos porque nos están sufriendo de estrés de ansiedad de ataques de pánico de todo esto entonces pues nosotros hay que hacer lo que lo que nos sirve lo que nos ayuda dicen que pues este ya el primer día te ayuda de hecho a a mejorar te ayuda a tu estado de ánimo este desde el primer día que uno inicia a estar este caminando durante unos 10 15 minutos en pasto este que mejor ¿verdad? que el tránsito abierto aquí tengo este pastito en mi casa y puedo utilizarlo para relajarme miren ahora está aquí sentada no sé si me alcanzan a ver espero que sí hacer un poco de estiramiento también también cuando el cuerpo es que cuando el cuerpo se estira a mí me gusta sentir como así que soy muy floja en alegría para hacer ejercicio para hacer todo mucho pero para estar aquí en el pastito caminando y todo eso pues voy a estar intentándolo unos cuantos días y también pues abrazar mi árbol y veremos durante el transcurso de los días a ver qué tal este nos nos ayudó todo esto por supuesto yo les voy a les voy a contar ¿verdad? que que sentí si veo la diferencia aunque a veces a veces a veces uno ni siquiera puede entenderlo o si me ayudó a ¿qué diferencias sentí? o sea como que a veces uno no no agarra todavía esa como que como que a veces uno pues no capta los beneficios ¿verdad? pero pues dicen que es muy este muy beneficioso eso de caminar en el en el pasto descalza y los que no me crean este investiguen y verán que si este dicen eso no sé si algunos de ustedes ya lo ha intentado este si lo ha intentado y si lo ha hecho por un tiempito pues cuéntenme cómo les ha ido y si no pues inténtenlo este veremos a ver si nos si nos ayudó un poquito y pues qué mejor ¿verdad? que que sea para nuestro bien para sentirnos mejor para estar tranquilos para sacar ese estrés y no este y no se convierta en ansiedad no se convierta en ataques de pánico porque pues ya cuando estamos con ansiedad y ataques de pánico después de tener un estrés por largo tiempo ¿verdad? pues entonces ya no es nada agradable ya pues realmente nos sentimos mal pero pues bueno si podemos hacer algo por nosotros pues por supuesto hay que hacerlo no hay que dejarlo a la desidia porque es por nuestro bien bueno chicos pues cuídenseme mucho este espero les haya gustado este este video este ya saben si les gusta pues regálenme ese me gusta esa suscripción y pues les mando muchos abrazos mucho mucho cariño este ya saben pues aquí nos vemos en el próximo video pues a ver que a ver que les subo ¿verdad? pero bueno espero hayan disfrutado de esto y pues nos vemos en el próximo video chicos bye bye